La radio 247FM.com presenta, presenta Señores, si es que de forma muy inusual, el presidente Abinader felicitó a su hija menor en su día de cumpleaños. La hija menor del presidente Luis Abinader, Adriana Margarita, celebró este martes su 19 años y como es de costumbre, su padre la ha felicitado con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, en sus felicitaciones destaca un particular aviso. Y es que dijo lo siguiente. A los que me dicen suegro le estamos dando seguimiento. Señor Prezi, con todo el respeto que usted se merece, con esta niña tan linda que usted tiene, hasta yo deseo decirle suegro de vez en cuando. Esto es Notitas Picantes de Farándula y Algo Más. Mi nombre es Camila Amelia para República Musical. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos. La radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.